¿Lo puede abrir usted mismo? Eso. Bienvenido, Rabinu Shai. Buenas noches. Y hoy vamos a volver con unas preguntas que quedaron pendientes de las sesiones anteriores. Y vamos a darle, ya las tenemos organizadas como para darle a cada uno de nuestros Rabanim su pregunta correspondiente. Y vamos a establecer un máximo de tres minutos por respuesta para lograr darle respuesta a todas las preguntas. Si ustedes tienen alguna contrapregunta, escríbanla en el chat y pues con este plazo que tienen ellos de tres minutos por respuesta, esperamos tener tiempo al final para poder atender las contrapreguntas. Según las matemáticas, se supone que da. Vamos a ver cómo se comportan las matemáticas en la realidad. Muy bien. Rabinu Shai, empecemos con usted. ¿Por qué nosotros hacemos tan duro el proceso y procedimiento para la conversión al judaísmo? ¿Y es tan fácil al que nace judío no hacer nada para ello? No que nada, buenas noches. Muchísimas gracias. Les agradezco a los Rabanim por estar acá. A vos, Dana, y a toda la gente. Muchísimas gracias. Bueno. Es así. Creo que primero tenemos que entender qué es una conversión al judaísmo. La conversión al judaísmo nos está diciendo que estamos cambiando, agregando, cambiando el alma de la persona. Y le estamos dando una nueva misión. Hasta ahora tenía unas reglas, unas cosas, una misión que cumplir, unas normas que cumplir. Ahora va a tener otra misión. 613 misiones. ¿Sí? Va a tener un montón de normas que cumplir, y específicamente todas. Para responder esta pregunta, quiero contarles una historia personal. Una señora que respeto y conozco y respeto mucho, me dijo una vez, a mí me estaba, una persona me estaba pidiendo que me convierta al judaísmo, me lo pedía muchísimo. Y yo la verdad que amo el judaísmo. Quiero convertirme al judaísmo, lo pienso todos los días. Pero no puedo dejar a Jesús. Entonces, yo me puse a pensar y dije, entonces, ella no quiere convertirse al judaísmo. A ella le gusta el judaísmo, y le gustan algunas enseñanzas del judaísmo, pero su religión no debería ser el judaísmo, específicamente. Si nosotros vamos a decir, si nosotros vamos a decir que la persona se pueda convertir al judaísmo, sin comprometerse a cumplir todas las normas, entonces eso no es judaísmo. ¿Sí? Esa persona está, le gustan algunas cosas y quiere hacerlas. El ejemplo que a mí me gusta decir siempre, es una persona, imagínense, yo quiero ganar la nacionalidad, americana. Yo quiero ser gringo. Entonces, voy a Estados Unidos y empiezo a hacer los trámites, y empiezo a hacer las cosas, y me agarran, no sé, vamos a decir que no pago los impuestos. Entonces le digo, no, pero yo cumplo con toda la constitución, lo único que no hice es pagar estos impuestos. Bueno, señor, pero usted perdió el derecho a la ciudadanía. No, pero yo estoy en contra de esta norma, no la entiendo. Yo no quiero cumplir esta norma, todas las demás las voy a cumplir. Sí, sí, pero nosotros, si usted no cumple con toda la constitución, no le permitimos. Pero, miren todos esos gringos que evaden. ¿Por qué a mí me lo dice? ¿Por qué no se lo dice a todos ellos? Bueno, porque usted quiere hacerse americano. Si usted quiere hacerse americano, quiere decir que está de acuerdo con todas las normas. Entonces, pienso que eso es algo muy, muy claro y muy lógico de entender, que no es que hacemos difícil el proceso, sino más bien que nosotros explicamos cuáles son las normas de que esta persona nos está pidiendo, qué es lo que está esta persona pidiendo entrar, qué es lo que esta persona está queriendo. Nosotros simplemente se lo explicamos. Y, por último, que esto se hizo cada vez más difícil, realmente, porque, desgraciadamente, hay mucha gente que estuvieron haciendo negocios con eso. Y se hicieron conversiones, como se dice, de 5 mil dólares o express. Entonces, por eso también radica que cada vez es un poquito más difícil el tema de la conversión. Gracias, Rabi. Gracias. Rabino Ishai, el michevera que dicen para los enfermos. Hay mucha gente que lo dice por cualquier dolor pequeño. ¿Eso es correcto o tiene que ser únicamente por una enfermedad grave? Bueno, hola a todos. Qué gusto ver aquí a Caras Conocidas. Parece que nada más la comunidad de Cali encienden su cámara. Me gusta eso. Perra, qué gusto verla por aquí. Bueno, la pregunta del micheveraj. El micheveraj lo decimos, para los que no saben, micheveraj lo decimos, es una petición, un rezo especial, que se dice por los enfermos. Normalmente se dice cuando se abre el Ejal, los lunes y jueves. Hay quienes lo hacen. En Shabbat también se dice ese rezo de micheveraj. Ese rezo de micheveraj hay dos problemas. Un problema lágico, un problema un poco más espiritual. El problema lágico es en Shabbat. En Shabbat sabemos que no pedimos ninguna cosa material. ¿Verdad? En Shabbat no pedimos ni por la salud, ni pedimos por el sustento, ni pedimos por nada, por el dinero ni nada. No pedimos nada. La amidad es mucho más pequeña en Shabbat que en un día normal. Porque cuando uno va a pedir en Shabbat las cosas de sustento, va a empezar a pensar en sus negocios. No se puede pensar en negocios en Shabbat. Si va a pedir por su salud, va a pensar en la enfermedad que tiene. Y se va a poner triste. La idea en Shabbat es un día espiritual. Nos desconectamos de todo lo material. Entonces, ahora sí. Si es que yo voy a decir en micheveraj en Shabbat, también por un enfermo que no tiene nada grave, pues estoy haciendo un rezo que es para mi necesidad. Son rezos para necesidades. No se puede hacer en Shabbat. Entonces, ¿qué hacemos? En Shabbat, la alajah nos trae que nada más tenemos que decir en el micheveraj por un enfermo que es grave, que tiene sacaná, que tiene un peligro. Les voy a decir la verdad. Hoy en día decimos en micheveraj para todos los enfermos y al final mencionamos que sea parte de todos los enfermos de Israel y así el rezo es un rezo del público y se puede mencionar todo. Ese es el problema alágico que está en Shabbat. Ahora, el problema más espiritual, mi rabino siempre decía, aquí yo se lo repetí un poco a la comunidad, que a veces uno tiene un dolor de cabeza o tiene un poco de gripa, ya dice ya su nombre para que diga micheveraj. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el rabino dice el micheveraj, el micheveraj por el enfermo, ya le puso a él un nombre de enfermo. Por un dolor pequeño de cabeza, un dolor de la garganta, ya tiene un nombre de enfermo. Entonces, ¿qué pasa? En vez de en el cielo que dicen, eso se llama enfermedad, te vamos a ver, has de shalom, lo que se llama enfermedad. Mi rabino, aunque seas que su hija se enfermó, según yo estaba enferma, igual él me dijo, yo lo voy a pedir. Yo no quiero que le recaiga el nombre de enferma a mi hija. O sea, que en Shabbat, solamente cuando hay una enfermedad grave. En día de hol, cuando es bueno siempre pedir, uno puede pedir siempre. Pero en día de hol, igual que la persona piense, si es una enfermedad muy pequeña, que mejor no la pida, que la pida él solito, pero que no mencione su nombre como un enfermo. Gracias, Rabi. Rabi Noabi, ¿por qué hay tantas discusiones en el judaísmo? Si todo viene de lo que Dios le dijo a Moshe, ¿cuándo comenzaron las diferentes opiniones sobre casi cada ley de la Torah? ¿A qué se deben extremos tan distantes como el jasidismo de Neturei Karta o Karta hasta los reformistas? ¿Es tan amplia nuestra religión? Ok, buenas noches a todos. Empezaré que la pregunta no está tan, llamamos, está partiendo de una idea que creo que no está tan específica, llamamos, o tan correcta. Obviamente la Torah, en la Torah siempre decimos esa frase para justificar las discusiones. Siempre decimos, hay 70 caras a la Torah, y todo eso fue, todo lo decimos siempre para decir, no, hay que respetar y aceptar a cualquier opinión. Es verdad, hay tolerancia en el judaísmo, pero hay tolerancia a una opinión que tiene una base y un fundamento. Cuando no hay base, no hay fundamento, esa opinión no es una opinión, llamamos, válida. Entonces, la pregunta de la persona que hizo, si uno ve históricamente, hasta la época más o menos del 200 años, más o menos antes de la era común, que es la época de los Toneitas, casi no había, no más, incluso hasta la época de Yilel y Shammai, que estaba publicada la última pareja, casi no había discusiones entre los hajamim, en la forma de explicarlo. Es decir, había, puede ser dos o tres discusiones, la discusión famosa era, si hay se falta, una alajá específica con respecto a los sacrificios, no entremos ahorita, pero es una alajá que había una discusión, todo lo demás, no había discusión. Posteriormente, cuando el pueblo de Israel ya fue expulsado, después de la destrucción del segundo templo, allá empezaron, llamamos, las varias opiniones, o las explicaciones que había en cada lado. Obviamente que cada lado, o cada rabino entendió la Torah, en una forma, llamamos, diferente. Pero, siempre estaba basada, en la Torah, está basada en el versículo, y lo bonito es que en el judaísmo, siempre uno puede encontrar, otra vez, sin manipular, o violar el texto, sino la idea solamente de explicar, de punto de vista filosófico, o punto de vista ideológico, se puede explicar. A nivel alágico, es un poquito más complicado. Por eso vemos que había como una crisis, entre comillas, a partir del siglo II o III, cuando ya todos se fueron, hasta siglo XIV, XV, cuando vino Rabi Yosef Karo. Cuando vino Rabi Yosef Karo, lo que él hizo, él dijo, no podemos seguir así, que en cada lugar, van a seguir una religión diferente. Imagínense que cuando vamos a encontrarnos, ¿qué va a pasar? Y por eso lo que él hizo, él hizo un libro que se llama Shulhan Aruf. El libro de Shulhan Aruf, es un libro, que reúne, es decir, él hizo una obra muy grande, que esa obra es para, especificar que hay una sola alajá, una sola ley, para unir todo la sola alajá, y convertir todo en una sola alajá. Cuando ese libro llegó, a Rabi Moshe Yiserlis, entonces, que es un rabino, llamamos el mundo occidental, es decir, en Europa, entonces, él dijo, tenemos unas costumbres, que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, a lo que nos oyamos hoy en día, los Shulhan Aruf, y juntos sacaron un libro, que sobre ese libro, firmaron 200 jajamim, 200 sabios, en la tierra de Israel, en Bibi Enzfat, y entonces, todo eso, reunió a un libro solo, que las diferencias son muy pequeñas. Lamentablemente, muchas veces, por ignorancia, muchas veces dicen, no, yo soy sefaradí, yo soy eskenazí, entonces, la costumbre es así, la alajá es así, no es verdad. Si uno estudia el Shulhan Aruf y la alajá, va a ver que no pasan más de 15 a 20% diferencias entre los dos. El 80% somos iguales. Solamente, que otra vez, una persona que no estudia la alajá, lamentablemente, dice esas cosas. Ese con respecto a la parte alágica, a la parte, llamamos ideológica, lo que mencionó, la persona que hizo la pregunta, con respecto a la Etubrecarta, la Etubrecarta es un movimiento antisionista, llamamos hoy en día, que él cree que la creación del Estado judío no es, llamamos, de acuerdo a la ley judía. Obviamente, respetamos, ellos tienen un sustento ideológico, yo no lo comparto, pero respeto, ¿por qué? Porque ellos tienen su opinión, y así hay dentro del judaísmo, varias opiniones, porque son cosas que son muy difíciles, porque no son cosas alágicas. Es solamente, por ejemplo, aquí la discusión principal es, ¿cómo vemos hoy en día la creación del Estado de Israel? Si la creación del Estado de Israel lo vemos con un movimiento religioso, espiritual, o una profanación espiritual. Esto pregunto. Entonces, hay algunos, lo que le llama a la parte sionista y religiosa, ven en esa creación algo espiritual. Los Neturekarta lo ven en una forma, llamamos, de una profanación. Pero son dos puntos de ideología. Pero a nivel halágico, hay que aclarar, no hay ninguna justificación, que hayan tantas diferencias, y tantas discusiones. Lamentablemente, la mayoría de las discusiones que hay, es por falta de conocimiento, y por lamentablemente, falta de estudio profundo. O sea que, en el Shulchan Aruch, firmaron 200 jajamim, y ese es el libro que más nos homologa. Hoy en día, cualquier rabino que quiere dar una halajá, incluso en una halajá de Shabbat, por ejemplo, de ascensor, por ejemplo, que no existía en aquel momento, tiene que basarse en las fuentes que nos dio el Shulchan Aruch, que fue escrito, como dije, en el siglo XV, y fue aprobado, porque él sabía el problema, ¿sabes? Los judíos no siempre aceptamos uno al otro. Entonces, aceptaron, llevamos este libro, esa obra, que compromete de aquí y adelante, a cualquier rabino, y cualquier corriente. Gracias, Rabi. Rabino Yona, dice esta persona, yo quiero cuidar Shabbat, ¿cuál es su consejo para convencerme, a cuidar Shabbat? Si es motivo, o sea, si el motivo es descansar, yo creo que descanso más en el carro, que caminando. Y también pregunta, sobre los bombillos tipo LED, de las neveras modernas, ¿se consideran fuego, o no? Pues, con respecto al cuidado de Shabbat. Bueno, la pregunta es muy buena, creo yo, creo yo, que la persona, el consejo sería que lo pruebe, que lo experimente, que lo viva, que lo viva realmente como lo tiene que vivir. Si el Shabbat parece un peso, es que algo estamos haciendo mal, es que no lo estamos viviendo como lo debemos vivir. Es mi caso, en mi caso, yo no era Shomer Shabbat, yo nací, y hasta los seis años míos, cinco o seis años míos, no, Bifal no sabía lo que era el Shabbat. Y, cuando empecé a cumplir el Shabbat, entonces yo estaba con la computadora, y me acuerdo que el último minuto, me ponía alarma, el último minuto hacía así y apagaba. Y después estaba con el el ojo esperando que termine el Shabbat, para aprender de nuevo. Y eso, es porque yo era chiquito y no entendía el Shabbat. ¿Sí? Cuando una persona crece, y se da cuenta que es ese momento, ese momento, no para descansar el físico, el cuerpo, sino para descansar el alma, para descansar, para tener una tranquilidad, para pasar con la familia. ¿Sí? Esta persona está preguntando, también está preguntando, para mí el descanso es mucho más fácil ir en carro a la sinagoga, que caminando. Si voy caminando me canso más. Es lo mismo, yo creo que, yo por ejemplo, no sé, a mí me gusta el tenis. Entonces, cuando voy a jugar un partido de tenis, estoy descansando, vuelvo a mi casa todo transpirado, agitado, o me rompo una rodilla, ¿sí? No estoy descansando el físico, pero estoy descansando mentalmente. Creo que el Shabbat es parar de creer, crear. Entonces, este descanso logra que nos podamos unir con la familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y si lo hacemos realmente bien, lo vamos a disfrutar. Por eso creo que esta persona lo tiene que experimentar. Con respecto a la pregunta de la lamparita, de la bombilla LED, de la lámpara LED, que yo creo que la respuesta lógica, le pido al Raúl Salim que responda, no quiero decir una lojada del Raúl, pero creo que la persona no tiene que preguntarse eso. Creo que si uno entiende el espíritu, la esencia del Shabbat, no te molesta que desentornillar una neverita, yo por ejemplo tengo una nevera, pongo un imán, y ya la luz no funciona. Entonces, ese ambiente de Shabbat, me hace disfrutar más el Shabbat. Entonces, le recomiendo a esa persona sinceramente que lo pruebe, que lo pruebe, que diga, uno o dos Shabbatot voy a cumplir con mi familia, voy a pasarla bien, a ver qué pasa. Rab, no sé si quiere responderlo del bombillo, si es de Rabón, o de cómo es el alajado. El bombillo LED. No, de punto de vista alajico, perdón, me interrumpo, de punto de vista alajico usted tiene razón, es decir, a nivel práctico, pero yo siempre digo muchas veces, voy a hacer una frase un poquito fuerte, ¿no? Pero hay muchísima gente que practica ritualmente Shabbat, pero espiritualmente lo profano. ¿Qué quiere decir? Le voy a explicar. Yo creo que es lo que quería decir Alino Yona. Y es que si nosotros nos concentramos únicamente en la parte práctica, que hay que cumplirlo del mundo, yo creo que perdemos poquito la esencia de Shabbat, que es un concepto de una observación al mundo, observación en nuestra vida, en nuestra familia, en la parte espiritual. Y entonces, cuando uno solamente está viendo ahorita si el, si, si, no sé, si la luz está aquí o allá, que otra vez hay que cumplir esa alajá, pero hay que entender el espíritu de Shabbat. El espíritu de Shabbat es un espíritu bastante importante, que obviamente está ligado a la parte de la gente. Gracias, Rebani. Si me permiten, yo entiendo el descanso no solamente físico, en cuanto a montar en carro o caminar. Descanso es romper la rutina. Toda la rutina de montar en carro toda la semana, y en Shabbat no, de trabajar y en Shabbat no. Es, creo yo que también por ahí puede ir la palabra descanso. Es justo eso, Ana, yo te cuento, en mi trabajo tengo que, yo no es libre, pasa algo en la comunidad, alguna persona enferma, o lo haré no peor, o yo no es libre peor, y yo siempre tengo el celular prendido. Yo no puedo pagar el celular, por ejemplo. ¿Sí? Porque uno tiene que estar pendiente. Uno está, y yo estoy acá, pero yo, Dios no es libre, a veces el celular suena de noche, y es alguien que se equivocó, y me mandó un mensaje de Israel, y yo tiemblo. ¿Sí? Pero lo cierto es que en Shabbat yo lo tengo que pagar. En Shabbat para mí, mi mundo, es el Shabbat. ¿Sí? Y eso creo que es algo fantástico. Sí, eso hace la diferencia. Bueno, Rabino Ishai, ¿Por qué en la oración del Shmon Esre pedimos por la reconstrucción de Jerusalén, si ya está reconstruida? Ok. Antes de lo que dijeron de Shabbat, mi esposa me dijo en la semana, ojalá que también el martes también sea Shabbat, porque ahorita con el, con todo el tema del corona, entonces uno está en la casa, y estoy todo el día en el celular, como dijo el Rabino Yona, y en Shabbat me dedico únicamente a mi esposa y a mis hijos. Es un placer que no les puedo explicar lo que uno siente. Así como dijo el Rabino Yona, uno tiene que experimentarlo, les digo a todos, dejen el celular este Shabbat, experimentenlo, háganlo, porque les prometo que lo querían hacer toda la semana Shabbat. Bueno, a la pregunta, la bendición que decimos tanto en la Amidad, y también la decimos en Vilcata Mazón, reconstruir a Jerusalén. Lo que pregunta el Señor es, ¿por qué reconstruir a Jerusalén, si hoy en día está reconstruida? Aquí en la pregunta es falta de entendimiento de la bendición. Antes de llegar a lo que es la bendición, ustedes saben, yo vivía en Israel, vivía en Jerusalén, en el tiempo de la segunda intifada, ahí yo estaba en Jerusalén, y nos daba miedo salir a la calle. Yo era un niño pequeño, y nos daba miedo, y no solamente cuando era niño. Hoy en día, cuando yo voy al cótel, me tocó estar en el cótel, en la yeshiva, allí fue donde estudié, estudié Shejitá, en una yeshiva del cótel, y ahí yo no, me daba miedo pasar solo en el Shuka, en el mercado árabe. Aunque yo sé que no pasa nada, mucha gente pasa, me daba miedo pasar solo. O sea que tampoco hoy en día, no tenemos todavía Jerusalén, no estamos con toda, con la fuerza, la potencia que había en aquel entonces. Pero en tema de la bendición, lo que pedimos nosotros, la bendición de Bunei Yerushalayim, obviamente que no hablamos de Bunei Yerushalayim, que construye Yerushalayim físicamente, las paredes, las rocas que tenemos, habla de un nivel más espiritual. Yerushalayim simboliza la espiritualidad del mundo. El templo, el Betamigdash que teníamos, ahí era la conexión entre el pueblo judío con Dios. O sea que cuando estaba el templo, teníamos una conexión directa. Hoy en día, parte de lo que lloramos, ahorita ya casi viene Tisha B'Av, lo que lloramos en Tisha B'Av, en el ayuno del 9 de A'Av, ¿qué es? Lloramos que no entendemos lo que perdimos. Perdimos tanta pureza con el templo, que hoy en día pensamos que estamos bien, como la pregunta que hizo, ¿estamos bien en Yerushalayim? No, no estamos bien. En Yerushalayim que tenemos hoy, son paredes nada más. Son, ni siquiera las paredes del templo tenemos. Eso es lo que pedimos en Bunei Yerushalayim, en el concilio de Yerushalayim, es por el templo, que se reconstruya, y que vuelva esa espiritualidad que teníamos antes, esa conexión con Dios que teníamos antes. Perfecto. Eso es reconstruir la espiritualidad que tenía Yerushalayim. Rabina Amsalem, en relación a las bendiciones del hombre y la mujer, si Dios creó al hombre a semejanza de él, entonces es perfecto al igual que la mujer. Entonces, ¿por qué el hombre bendice? Pues dice una de las bendiciones de por la mañana, es gracias, Obaruj, que no me hiciste mujer. Ok. Obviamente que esa pregunta, necesitamos una hora para contestar, pero va a serlo resumido. Muchas veces cuando uno ve esa bendición, lo ve como una ofensa a la mujer, ¿no? Cuando el hombre dice, gracias a Dios, que no me hiciste mujer. Gracias a Dios, que me hiciste segundo voluntad. Y entonces, la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa todo? Obviamente que la pregunta que dijeron acá, si la mujer es perfecta como el hombre, es decir, la comparación entre hombre y mujer, allá empieza el problema. Acá el hombre y la mujer no son, es decir, no estamos haciendo una competencia, no estamos viendo quién vale más que el otro. La idea es que el hombre complementa a la mujer, la mujer complementa al hombre. Y aquí por eso, en este caso, la Torah, es decir, ¿no me oyen bien? A veces se corta, Rabi, pero en este momento ya sí. Está bien, porque después yo cambio lugar. Entonces, la idea es que hay que entender que el hombre y la mujer, uno complementa al otro, como dice la Torah, significa que Dios dice, yo le voy a hacer al hombre un apoyo y al hombre ese apoyo a la mujer. Pero, hay que entender la bendición. Hay que entender que el hombre y la mujer son diferentes y el hecho que son diferentes, la mujer está mucho más elevada que el hombre. El hombre necesita muchísimos preceptos para poder mantener su equilibrio en la vida. En cambio, la mujer no necesita esto. Este va a ser un ejemplo sencillo. Una persona que tiene una inclinación de engordar, tiene que hacer mucho ejercicio para mantenerse flaco. No se escucha. Rabi, yo sí te estoy escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Yona, tú lo estás escuchando bien. Sí. Y Shai, tú también. Sí. Puede ser también que las personas tengan floja o débil la señal. Ah, ok. Perdón. También esa pregunta se puede cambiar. Ahí sí, porque a veces sí se corta. Yo cambié un poquito. Sí, después esa pregunta se acaba en mi lugar. Ahí sí se vio un poquito raro. Pero Rabi, estar en el mismo sitio donde has estado las veces pasadas. Sí, no me cambié de apartamento todavía. No, ni de sala, pues, o comedor, no sé en qué parte estás. Igual. Bueno. Pero últimamente hoy, no sé qué pasó hoy. Ok. Entonces, ¿ahorita se oye? Sí. Entonces, la idea es que cuando una persona necesita, es decir, el hombre para poder mantener su equilibrio, necesita mucho entrenamiento para poder mantenerlo. En cambio, la mujer, por eso la mujer está exenta de muchísimos preceptos del judaísmo. ¿Por qué? No porque la acción de ella no es válida. Sino la idea es que ella no necesita esto para mantener, llamamos, ese equilibrio. Y por eso, cuando el hombre viene y dice, Baruchat Hashem, Sholoh, Asani, Isha, ¿qué quiere decir? Dios, Tú no me hiciste una mujer y por eso me comprometo o tengo un compromiso mayor con muchos más preceptos. La mujer viene y dice, yo quisiera hacer más, pero, Sholoh, Asani Kirchho, no, tú me hiciste una enza a la mujer o que la mujer es inferior al hombre. Sino lo contrario, el hecho que la mujer es superior al hombre necesita un entrenamiento menor. Esto es lo que ella dice. Por eso acá, para resumir la respuesta, obviamente es un tema bastante largo para comparar entre hombre y mujer, pero la idea solamente es, no hay que comparar entre los dos, yo no puedo decir qué es más rico, un helado o un chocolate. ¿Qué tiene que ver? Un helado es helado, un chocolate es chocolate. Aquí estamos hablando que el hombre y el hombre y la mujer son uno al otro. Y dos, ¿por qué el hombre dice lo que dice y la mujer dice lo que dice? Porque cada uno, de acuerdo a su formación, llamamos, el equilibrio de él, el hombre necesita mucho más preceptos para equilibrarse porque está mucho más animal, en cambio, la mujer, que está mucho más espiritual, necesita un entrenamiento menos. Rabi, ¿qué significa literalmente la palabra que enecdó? En lo que el Rabino contesta, a ver si podemos, como la escuché, Dana, que usted quería permitir que los micrófonos se enciendan en alguna pregunta. Perdón, que Dana le prenda específicamente a alguien el micrófono, no a todos porque si no es imposible. Obviamente, sí. Aquí estoy viendo que don Enrique Cador está alzando la mano. Entonces, si quiere, para que él aprovechemos, don Enrique, lo escuchamos. O si quiere, le contesto a la pregunta rápido. Muchas gracias. No, la idea es de que la mujer no necesita, la mujer tiene muchísimas más obligaciones con la familia para poderle enseñar a los hijos. Y por eso es que, gracias a Dios, que no nos hizo mujer para no tener esa obligación de enseñar tanto a los hijos como si es la obligación de la mujer. Eso es todo. Gracias. No comparto esto porque, perdón, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la idea es que yo creo que es como media ofensa a la mujer, ¿no? Es decir, que ella tiene que estar en la casa. Entonces, ¿por qué no hacemos lo contrario? Que el hombre esté en la casa, cocine, atiende a los niños y la mujer va a trabajar. Y va a la sinagoga y va a hacer rabina y todo eso. ¿Por qué no? La idea acá no es que por la ocupación de la mujer. Yo creo que es por la esencia de la mujer. La esencia de la mujer, ella está en una esencia más elevada que por eso el concepto del compromiso de ella, porque nosotros entendemos y perdón alargar en esto, pero nosotros entendemos que todo el concepto de los mitzvot es para equilibrarnos en la vida. Cualquier mitzvah, cualquier precepto que nosotros tenemos es para equilibrarnos. Entonces, el hombre que está en los extremos, entonces, para equilibrarlo necesita 613 preceptos, llamamos, necesita todas. La mujer, no, la mujer, todas las prohibiciones también están prohibidas para ella, pero para las obligaciones no siempre es necesario. ¿Por qué? Porque ella no necesita toda esa cantidad para equilibrarse. ¿Ahorita se oye mejor de acá? Sí, sí, se oye mejoró, sí mejoró, Raúl. Muchas gracias, perdón. Bueno, pues, quedamos con muchas, con ganas de seguir ahondando en los temas, ese es el problema, la vez pasada nos quedamos mucho rato en un tema. Ustedes, todos, ustedes pueden decir si quieren ahondar para los próximos encuentros, si ahondamos en un tema, si seguimos derecho, porque, porque notamos que, empezando por mí, que provoca como seguir profundizando y preguntando más, pero bueno, sigamos en este caso, ya estamos, digamos, planeados así. Bueno, Rabino Yona, según el judaísmo, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y tzedakah y cómo funcionaba antiguamente? Bueno, pensando en esta pregunta, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y tzedakah? Yo quiero agregar un tercero, que es gesed, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de, empecemos de cero. Diezmo es una obligación que tenemos que dar por el 10% de la ganancia. No es darla a mí, claro, cualquiera de ustedes que me quiera depositar en mi cuenta, se lo recibo, pero no es darlo al Rabino o darlo a la comunidad, sino hacer algo que no, o sea, algo que no estamos obligados, vamos a decir así, yo, mis hijos estudian Torá, estudian religión por internet. Si yo quisiera agregar una clase, aparte de lo que estoy obligado, quiero hacer algo de más, puedo hacerlo con ese diezmo, pero lo que estoy obligado que es enseñarle Torá a mis hijos, no puedo, ¿sí? Eso es diezmo. O sea, hacer cosas de más, no lo que estoy obligado. ¿Sí? La Tzedakah, la Tzedakah, ahora, si estoy obligado a separar ese diezmo, ¿en qué lo puedo invertir? En cosas que no son de mi obligación para cumplir. La Tzedakah es, además de ese diezmo, que puede ser, el diezmo lo llamamos diezmo, pero puede ser entre el 10 y el 20%, ¿sí? Pero la Tzedakah es, además de ese diez por ciento, vamos a llamarlo, es agarrar a un pobre y beneficiarlo. Por ejemplo, un sándwich, llevarle a esas personas que están en la calle pidiendo, ¿sí? Eso es Tzedakah. Hay que tener cuidado cómo se hace, no siempre los estás ayudando cuando le das dinero. Por ejemplo, darle un trabajo, ¿sí? Eso ya es un nivel que se llama GESER, que para mí es un nivel mayor, porque ese nivel de GESER puedes hacerlo también con una persona rica. Puede haber una persona rica, muy, muy rica, pero está solo, o está sola. Entonces yo con una llamada por teléfono y hablar cinco minutos, estoy haciendo GESER. Ya estoy haciendo el nivel de un favor, ¿sí? Entonces, para responder a la pregunta en específico, será K, perdón, el diezmo, estoy obligado a dar el 10% hasta el 20% de lo que gano, es una obligación hasta el 10%, y la caridad, el hacer acá es justicia social, que es cuando agarramos y le damos dinero a un pueblo. Por último, el GESER lo puedo hacer con mi esposa, lo puedo hacer con mi hijo, lo puedo hacer alguien conmigo, lo puede hacer, lo podemos hacer entre todos, ¿sí? Pero no sé si está respondido. Esperemos que sí, Ravi. Esperemos que sí, yo, pues, yo entendí. O sea, que, y no veo que en el, aquí dice, lo que Sedaka quiere decir es hacerlo justo, ¿ok? O sea, no hay como más inquietudes. Bueno, Rabina y Shai. Señores, les queremos decir algo, nosotros tratamos en lo máximo posible de que la pregunta sea entendible y legible, de no editar la pregunta, me explico, no la parafraseamos, no la cambiamos, no la reescribimos, porque, porque muchas veces la forma como la persona pregunta se siente la intención por detrás como ustedes se han dado cuenta que los rabinos la captan inmediatamente. Y si yo la cambio o alguno de ellos la cambia, podríamos cambiar esa intención. Entonces, las preguntas son prácticamente literales. Esta introducción van a entender por qué la estoy haciendo cuando escuchen esta pregunta. Rabina y Shai, ¿por qué ustedes los religiosos siempre nos quieren convencer de entrar a la religión por el pago que se puede recibir? ¿Por qué se dedican tanto a eso? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer? Bueno, gracias los tenemos. No es que Dios nos da comisión por cada uno más que traemos al equipo, pero es una buena pregunta. ¿Por qué tanto interés en que el otro judío se acerque al judaísmo? Hablamos la semana pasada, mencionó tanto el rabino Amsalen, también el rabino Yom lo mencionó, del libro de albedrío, que cuando empieza el libro de albedrío es cuando el niño, la persona, tiene conocimiento tanto para el bien como para el mal. Entonces, si es que todos, todo el pueblo judío, todos somos un solo pueblo, una hermandad. Entonces, así como yo veo que si mi amigo está tomando mucho alcohol, si mi amigo se está dañando a sí mismo, está tomando drogas, o si mi amigo está comprando algo y yo sé que es una compra mala, no es algo bueno para él. Lo que va a comprar es algo que lo va a dañar o que no es, es algo muy chafa, muy malo, esa cosa que va a comprar. Obviamente que yo, porque soy su amigo, le voy a decir, ve, esa cosa es mala para ti, esto no lo compres. Entonces, si es que yo me preocupo en las cosas materiales de mi compañero, obviamente que también me tengo que preocupar en las cosas espirituales de mi compañero. Entonces, si es que yo sé que mi amigo, él no tiene siquiera noción de lo que es algo malo, entonces, él no tiene el libro albedrío para escoger ir a hacer, digamos, a cumplir Shabbat, porque él nunca conoció el sentido del Shabbat. Entonces, yo parte de mi obligación como la hermandad que tenemos como judío es darle ese conocimiento. Ve, hay algo aquí chévere, hay algo bonito, escucha esa opinión, decide tú si es que lo quieres hacer o no. No estamos obligando a nadie que haga nada, jamás. La idea no es obligar, la idea que es darle a la persona información y con esa información la persona decide si él quiere seguir cumpliendo o no lo quiere. En el Pazuk, que la Torah que nos dice tienes que reprochar a tu amigo y el Talmud nos dice, así como hay una mitzvah de reprochar al amigo cuando hace algo malo o de enseñarle algo algo bueno que él tiene que hacer del judaísmo, si es que la persona se conoce, que él no es capaz de decirle algo a otro sin entrar con un conflicto, sin entrar con una pelea, que mejor no se lo diga. O si él sabe que el otro se va a enojar con él, que tampoco se lo diga. La idea aquí es hacer el bienestar al otro, no hacer más conflictos y más enojos, sino dar la información al otro y que con eso él decida si él quiere cumplir o no quiere cumplir. Obviamente tenemos que recordar que somos todos un equipo y como el cuento famoso que si están todos en un barco y alguien hace un agujero en el barco, no lo puedo decir, es mi pieza, yo hago lo que quiero en mi pieza porque todo el barco se va a hundir. Tenemos que saber que todos somos un grupo y todos siempre queremos el bienestar de los demás. Gracias, Rabi. Rabi Namzalem, entiendo lo importante de cuidar kosher, pero a veces exageran con todas las prohibiciones innecesarias según mi opinión. Favor explicar el término bediabad, si se puede hacer, se hace y si no, no. ¿Qué es bediabad y por qué no puede volverse costumbre en términos de kashrut? Ok, primero comparto con él, con la persona que hizo la pregunta y eso está relacionado a la respuesta que di anteriormente. Es decir, con el tema alágico, lamentablemente muchas veces la falta de conocimiento y perdón la palabra por la ignorancia, lo tratan de justificar con la parte que dicen costumbres, que dicen opiniones, que yo escucho muchas veces niveles de kashruti, no niveles. Hay que entender o embarazada o no embarazada. No existe la mitad medio embarazada. Significa o kasher o no kasher. Hay un sulhan arruj que nos enseña exactamente cuáles son las leyes de kashruti. Y de acuerdo a las leyes de kashruti, una persona tiene que seguir. Ahorita, de acuerdo a la pregunta, usted puede entre comillas oler una inquietud, lamentablemente, que causa un problema muy grave en el pueblo judío y es que la gente no tiene fuerza ni valor ni quiere saber de kasher. ¿Por qué? Porque cuando ponen tantos obstáculos, tantas exigencias y ponen cosas que no son, que no hay necesidad de hacerlo, lamentablemente la gente dice, si es todo esto, no quiero nada de esto. Es decir, hay que entender que el concepto, el concepto llamamos de kashrut, es un concepto muy sencillo, muy claro en la halajá y de acuerdo a esto uno tiene que seguir. Imagínense, si nosotros vamos a hacer todos de acuerdo a lo que el Shulhan Aruj nos exige, yo creo que el concepto de kashrut va a ser extendido y aceptado por muchísima más gente lo que nosotros vemos hoy. La persona que hizo la pregunta preguntó ¿qué es Bediabat? ¿Se perdió? Adelante, está bien. Pues ahorita se congeló un poquito pero ya no. ¿Está bien? Ah, está bien, perdón. La persona preguntó ¿qué es Bediabat? Bediabat es cuando ya se pasó. ¿Qué significa? Cuando el caso famoso que la halajá nos dice, la halajá dice si uno no puede mezclar carne y leche ¿ok? Ahora uno cocinó pollo para la tarde y vino el esposo o la mujer alguien cocinó en la carne vino el señor con un café con leche y sin querer alguien lo empujó y se cayó una gota de leche del café con leche dentro del pollo. ¿Qué dice la halajá al respecto? Entonces dice la halajá si eso no da sabor en la carne la halajá llegó a la conclusión que es uno de 60 entonces en ese caso el pollo está permitido. Eso se llama es decir al principio yo no voy a mezclar el pollo con la leche pero si ya se cayó una gota de leche dentro del pollo y no dio sabor en el pollo ya el pollo está permitido o está eso se llama ya va a decir que ya pasó porque es una palabra en arameo que ya pasó entonces ¿qué hacemos? pero según la halajá si ya cayó llamamos por ejemplo yo una vez les voy a dar una anécdota ¿me oyen? yo no sé si me oyen o no ¿sí? y una vez tuvimos eso fue en Caracas hace 10 años hicimos una reunión y alguien hizo la misma pregunta y lamentablemente yo creo que un rabino contestó mal porque él le dijo está escrito que si el pollo el ejemplo que di si cayó una gota de leche en el pollo si el pollo se puede comer o no entonces el Sulhan Aruf dice si hay 60 veces del pollo la leche nos da sabor en el pollo entonces le preguntó al rabino ¿tú lo comerías? y le contestó y le dijo no ¿por qué? porque es algo que no es tan casher es un error muy grave porque yo no creo que el rabino es más sabio y más estricto que el Sulhan Aruf entonces el Sulhan Aruf dijo que está permitido ¿quién soy yo? para decir que está prohibido hay que saber en la confesión de Yomakipurim nosotros decimos y pedimos lamentablemente solamente golpeamos el pecho tiene que golpear la cabeza y la idea que nosotros decimos el día de Yomakipurim ¿qué decimos? perdón Dios que permití lo que prohibiste y perdón Dios que prohibí lo que permitiste en la misma forma como hay una prohibición de permitir lo prohibido hay una prohibición de prohibir lo permitido hay que entender esto entonces eso se llama es el concepto de casrut si nosotros tendremos esa visión al casrut vamos a tratar de facilitar sin violar la ley obviamente y mostrar que hay un llamamos un un criterio llamamos de casrut para que todo el mundo puede acoger llamamos el concepto de Dios gracias hay dos personas que tienen la mano levantada vamos a abrirles el micrófono el señor Saul Leder a ver yo lo busco aquí está ya puedes abrir tu micrófono tú mismo por favor eso hola ¿cómo están? muy buenas noches perdonen pero necesito insistir en una pregunta anterior que siempre me ha llamado mucho la atención y al escribir en el chat quizás fui mal interpretado porque alguien después de mi pregunta colocó pobre judío con respecto a la mujer yo vengo de una familia muy religiosa mi abuelo era el rap principal en Chile y siempre me llamó la atención el tema de la mujer y siempre la respuesta ha sido Lotzarich Lotzarich no es necesario si no es necesario uno podría decir bueno no es necesario pero hay cosas que como mujer si me gustaría hacer si me gustaría enseñar Torah si me gustaría ser un rap si me gustaría poder subir a la Torah ¿por qué no? nunca he quedado conforme con la palabra o con la respuesta de Lotzarich siento que igualmente genera una diferencia que me parece y como el rap bien dice uno no es nadie para decir sí o no pero sí queda en la conciencia la pregunta de ¿por qué no? Señor Saúl ¿a quién quiere que le conteste? al rap que fue el que contestó inicialmente la pregunta le voy a contestar primero lo que usted dice es verdad es decir la mujer que quiere si lo que usted dice que no es necesario pero si ella quiere hacerlo sí puede y es verdad la única mitzvah que la mujer no puede hacer es tefilín por otros motivos no hay pronunciado ahorita entonces quiere decir que primero sí la mujer puede hacer ahorita la pregunta suya hay algunos mitzvot que nosotros lo hacemos para defender a la mujer y yo no lo digo para decir cosas que no voy a explicarlo un poquito más hoy en día yo creo que en la cultura ajena la mujer y perdón lo que voy a decir la mujer hoy en día está utilizada para muchas cosas negativas qué significa si una persona tiene que vender una ropa tiene que poner una mujer vendiendo es decir primero vende la mujer y después la ropa si uno quiere vender un producto o sea una cerveza pone la mujer una cervecita chiquitala quiere decir que lamentablemente se utiliza el cuerpo de la mujer como un mercadeo que creo que es la falta de respeto más grande que hay en la mujer la mujer lo que hay que vender es la parte interior la personalidad de ella ahora hay leyes en el judaísmo que no nos permiten primero lo que usted dijo que si una mujer quiere ser rabina si puede ser rabina obviamente que si hay muchas mujeres que dan clases hay muchísimas mujeres que dan clases no solamente esto casualmente la pregunta de usted hoy salió en Israel un artículo que el Rabinato de Israel va a buscar ahorita un llamamos un programa para formar mujeres como rabinas obviamente no van a oficiar en la sinagoga pero que van a dar clases y van a poder orientar llamamos a la sociedad pero hay leyes como usted dijo subir la Torah hay leyes como de que dice Shul Hanarok si uno abre Shul Hanarok Shul Hanarok dice todo el mundo puede subir la Torah incluso la mujer podía subir la Torah pero no sube la Torah ¿qué significa? no puede subir la Torah la mujer ¿por qué? imagínense que mañana una mujer sube la Torah ¿en qué van a fijar todos los presentes ahí? en la forma como ella dice la bendición o como ella fue a arreglar el pelo o cuál es la ropa que ella puso lamentablemente cuando una mujer va a subir la Torah se va a convertir en un objeto de observación y no creo se dice el judaísmo no creemos que es lo correcto hacer a la mujer cuando uno ve que hay una parte del hombre y una parte de la mujer uno dice ¿por qué la mujer está en otro lado y el hombre está en otro lado? ¿por qué? porque la haja es que si yo voy a estar con unas mujeres dentro de la sinagoga no solamente que van a concentrar en la tefilá sino la mujer va a convertirse lamentablemente pero es la realidad en un objeto de observación ven el judaísmo y dicen no, no, no yo quiero defender la mujer y defender la mujer es evitar o disminuir las posibilidades que la mujer esté expuesta a ser un objeto de observación ¿me explico? entonces para resumir la respuesta la mujer si quiere hacer una mitzvá que ella no está obligada es decir que está exenta obviamente que ella puede rezar hay algunos que agarran los cuatro minin hay mujeres que pueden talir hoy en día como es un símbolo de reformista o de conservador por eso puede ser que la ortodoxia no lo va a aceptar pero si vamos al origen de la halajá yo la primera vez donde yo vi una mujer con talit fue en la tumba de los patriarcas donde vivía y allá había una mujer ortodoxa que vino a la tefilá y puso talit a mí me chocó pero la halajá no lo permite no hay ningún problema pero hoy en día como dije es un símbolo de reformistas y por eso hoy en día no va a haber bien en la sinagoga ortodoxa pero dejemos el talit cualquier mitzvá que nosotros tenemos llamamos en el judaísmo la mujer puede hacer excepto de tefil ahorita hay mitzvot que la mujer está exenta y el judaísmo no le permite hacer ¿por qué? para defender y para proteger el respeto de la mujer para no convertirla en un objeto llamamos de observación o no quiero utilizar otra palabra Rabi y hay otra otra razón que es lo de la anidad ¿no? eso lo hemos escuchado también muchas veces ¿eso no aplica? no es otra vez una de las ignorancias que dice que la mujer no puede amamos tocar el Sefer Torah cuando está en la menstruación no es verdad ¿por qué? porque la Torah no recibe impureza perdón Rabi no Raúl no no quiero agregar lo que usted dijo pero es que si no digo lo que me dijo mi esposa puede tener problemas mi esposa acá vino a decirme que por ejemplo hay cosas en el judaísmo que van a ir van a parecer que el judaísmo es feminista por ejemplo yo quisiera que mi hijo sea judío por mí y resulta que mis hijos son judíos por mi esposa ¿sí? o por ejemplo nosotros sabemos que en el judaísmo hay algo que se llama la Ketubah que es el contrato prenupcial y ese contrato es pura y exclusivamente a favor de la mujer entonces si tenemos si tenemos que entenderlo bien el judaísmo y saber cada regla cada pregunta por ejemplo esto de nidad esto de de cada pregunta específica y cada respuesta el Rabam Serem antes de responderlo de lo que antes dijo esto necesito un shiver entero un curso entero y así es realmente si vamos a cada pregunta Saúl te invito que creo que en el flyer está mi número de celular Saúl te invito que si querés hablamos y de cada pregunta podemos hacer un curso entero pero no hay que quedarse en el entonces como yo no entiendo esto ahora está mal pero una cosa más te voy a decir Saúl que esa persona yo no sé quién escribió pobre judío pero yo no creo que haya sido en contra tuyo porque si fue así está equivocada es claro que podés tener una opinión diferente a la nuestra Saúl y tenés todo el derecho del mundo porque sos tan hijo de Dios vos como yo entonces yo al revés te felicito por preguntar el hecho de que está preguntando es que quiere entender y eso es una cosa gigante es una cosa muy grande y muy buena y creo que todos nosotros el Ram Sale el Rabi Shah y yo cada uno tenemos una visión un poquito diferente pero se ha demostrado de que podemos ver las cosas diferentes y respetarnos y Saúl yo al revés te pido perdón por esa persona que no te respetó y no respetó tu pregunta y eso creo que es un error gracias Rabi o Nascoya Janet Lerner está haciendo una pregunta interesante por el chat me gustaría recogerla porque pues sencillamente porque yo pensé lo mismo entonces la mujer se tiene que privar de hacer prácticas que están permitidas para proteger la debilidad de los hombres no es para yo estaba contestando ahorita por escrito entonces se va a volar pero no es para proteger la debilidad de los hombres sino es para proteger a ella hay que entenderlo es diferente ¿qué significa? una mujer que está dejando de hacer cosas que puede por ejemplo leyes de recato tomamos leyes de recato entonces siempre me dicen mire ¿por qué yo tengo que taparme a mamos y recatada? porque tú ¿qué quieres decir? que un hombre me va a ver y se va a incitar entonces ¿qué culpa tengo yo? ¿que controle él? no es la pregunta en otras palabras la respuesta es que no yo no lo hago para que él se controle porque hoy en día escuchamos frases yo creo frases bárbaras ¿no? porque cuando uno dice ah tú sabes por qué violaron a la mujer porque fue una forma que no está recatada es una frase perdón lo que voy a decir de una persona que su parte animal lo controla no podemos justificar nuestra parte animal diciendo no la mujer fue no recatada por eso ¿cuál es la idea? la idea no es para la tentación del hombre sino para el respeto del hombre el respeto de la mujer ¿qué quiere decir? hay que ser realistas ¿ok? si uno va a decirme que si una mujer pasa en un espacio en un lugar donde hay hombres y los hombres lo ven que no me cuentan ahorita cuentos van a decir nada nosotros pensamos ahorita en los gatos que pasan en la calle no estamos pensando cuando uno ve mujeres eso es lo normal y es lo sano del mundo ¿no? hay que entender el mundo está basado sobre la tentación sobre el concepto que hay hombre y mujer y eso puede llamamos causar que haya matrimonios que haya etcétera etcétera solamente que uno tiene que controlarse pero es la realidad la realidad es que el hombre cuando él ve una mujer le causa algo ¿qué vamos a hacer? obviamente que lo que uno tiene que hacer es controlarse y que solamente su mujer le acaba causar algo pero la idea es que el hombre en general es un hombre que tiene tentaciones entonces ¿por qué dejar como dicen acá casualmente y coloquialmente ¿por qué dar papaya? que para que la mujer Hasba Halila esté expuesta que las personas la ven y la analizan ¿por qué digo que es falta de respeto? hoy en día una Miss perdón que alarde pero una mujer que es Miss no sé qué entonces la traen yo siempre critico esto y la traen ahorita no sé a la CNN o no sé a dónde a Caracol y le hacen preguntas y le dicen mire tú ¿quién dijo que es inteligente o no? el hecho que ella ganó y Dios le dio un cuerpo bonito por eso ella ganó el Miss no sé qué eso no quiere decir que es inteligente entonces ¿qué está pasando? que estamos valorando la parte externa y no estamos valorando la parte interna entonces ¿qué dice Shlomo Amelech? Shlomo Amelech dice es decir si uno ve solamente la parte externa la parte externa puede confundir ¿cuál es la mujer? ¿en qué tenemos que apreciar en la mujer? la parte interna lo que es ahora si este refleja en la parte externa pero no podemos dejar que la parte externa ponga una sombra sobre la parte interna no sé si lo quiere explicarme la idea es que acá no es por la tentación del hombre muy buena pregunta no es por eso sino es para defender a la mujer por la realidad que vivimos y es que nosotros no podemos dejar que Hasva Halila vamos a valorar o desvalorar o clasificar mujer más o menos solamente por su parte externa o por su apariencia sino tenemos que ver su parte profunda interna lo que ella aporta al mundo es una realidad es una naturaleza humana ahora vamos a tener que hacer sinagogas solo para mujeres a ver si podemos subir a la Torah de hecho hay una idea no quiero decir hay una idea de que si una sinagoga está rezando solo mujeres una sinagoga una mujer podría hacer la Hasanit en ese lugar pero no quiero hacerlo como la Han ni nada solamente quiero contar una historia real que pasó en nuestra comunidad en nuestra comunidad no había mejitzá no había la división que hay entre hombres y mujeres para que no pase lo que el Raúl estaba explicando éramos nueve rezando y había un muchacho de Jabab que había venido entonces le pidieron que entre éramos nueve hombres algunas mujeres perdón una mujer una mujer anciana una mujer no sé no me acuerdo bien quién era ahora pero vamos a decir 80, 90 años le pidieron al señor que entre este muchacho dijo no no puedo entrar porque hay una mujer y no rezo en un miñán si no está separado esa es mi mi decisión entonces bueno pasó la historia y yo escuché el comentario que alguien dijo qué pena que entonces no perdón preguntaron entonces por qué por qué no puede rezar si hay una mujer entonces explicaron porque el hombre se distrae en vez de estar pensando en el rezo va a estar pensando en la mujer entonces alguien comentó pero qué enfermo él dijo así de esta manera alguien un comentario pero qué persona enferma por una señora de 90 años él se distrae de su rezo entonces la verdad que lo que yo le contesté es que el judaísmo considera una señora de 90 años una señora sigue siendo una mujer por más que no sea linda o por más que sea anciana o por más que sea gordo lo que sea entonces al revés yo creo que en este caso el judaísmo estaba defendiendo a la mujer como digo ahora González no en su físico sino en su ser entonces creo que es muy muy importante entender esto el judaísmo no va a discernir no si es una mujer linda entonces se considera una mujer entonces que no se va a la Torah y si es una mujer fea que sí o se está hay reglas se hacen reglas y se siguen esas reglas entonces creo que es muy importante esto de verdad no creo que la religión judía sea machista a veces creo que hay machistas que son religiosos y eso es diferente gracias Rabiona bueno sigamos porque definitivamente uno se puede quedar en cada pregunta como dicen los rabaní un shibur entero Rabiona ¿qué explicación dan al movimiento corporal hacia adelante durante los rezos? entonces muy bien según lo que tengo entendido yo me creía en una yishuashkenazi digamos que en el judaísmo siempre hay yishuashkenazi separadí entonces yo tengo un tic prácticamente es un tic a veces cuando estoy concentrado en el rezo para concentrarme me balanceo ¿sí? y esto tiene sus raíces hay gente que explica y dice que el alma es como el fuego entonces así como el fuego se mueve queremos representar eso entonces nos movemos hay gente que explica y dice que el rezo es un trabajo es de todo el cuerpo y si solo voy a decir con la boca entonces mi boca va a estar rezando no mi cuerpo entonces la gente se balancea para que todo el cuerpo esté en aras del rezo lo cierto es que lo que a mí más me gusta pensar lo que yo creo y lo que escuché que ese faradime es la halajá para ellos es que no se balanza no se mueve no se mueven durante el rezo y creo que la respuesta es muy lógica si vos estarías delante de un rey hablando delante de un rey no estarías querido rey ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿sabe que le quería pedir? si por favor me puede bajar los impuestos porque es raro ¿sí? hay gente que desgraciadamente uno lo ve en el rezo y parece que está sufriendo entonces empiezan y empiezan a sufrir con la cara y se transforman ¿sí? y realmente yo creo que la halajá dice que hay que estar parado como si fuera delante de un rey ¿sí? muchas veces lo que hacemos es poner la mano así perdón, así para en forma de mostrar mostrar respeto y nos inclinamos un poquito como si fuéramos que estamos delante de un rey y realmente a veces estos movimientos no son los adecuados entonces pienso yo pienso yo yo a veces me muevo de hecho para concentrarme porque es un tic ¿sí? no sé por qué lo hice y ahora me quedó pero pienso yo que si es para concentrarse si va a mejorar nuestro rezo entonces estaría bien ¿sí? pero si simplemente lo hago por este por mostrarme o por algo por el estilo seguro que está mal entonces las personas que lo hacen y tienen en qué apoyarse por esos motivos que di al principio creo que no no le podemos decir que no lo haga no está mal no están haciendo daño a nadie pero si una persona que no sabe rezar y quiere rezar me está preguntando a mí qué hacer entonces yo le recomendaría concentrarte en el rezo en vez del movimiento gracias Rabi Rabi Shai ¿por qué un hombre se puede casar con muchas mujeres según la Torah y una mujer no se puede casar con más de un hombre? volvimos al tema de las mujeres es un tema interesante pero antes quería meter una palabra de lo que dijo el Gabino Abbi del Kashrut obviamente que lo que dijo el Gabino Abbi tiene razón pero tenemos que saber que cada uno tiene que respetar la opinión del otro si alguien viene y me dice yo cuido yo digamos solamente como Halabi Israel uno tiene que respetar la opinión del otro porque cuando alguien hace algo aunque él piensa que es para Dios está equivocado o no uno tiene que respetar la opinión del otro y no generar con eso discusiones uno que siga sus como dijo el Gabino Abbi la ley como dice la Torah pero si alguien quiere hacer cosas extra sobre él y él no lo impone a nadie hay que respetar la opinión del otro bueno la pregunta del hombre por qué el hombre se puede casar con muchas mujeres y una mujer no se puede casar con muchos hombres además hay que aclarar que hoy en día obviamente ya hace mil años en Jerem de Rabenu Gershon un rabino que se llama Rabenu Gershon él dijo que no se puede casar un hombre solamente se puede casar con una mujer pero sí en la Torah no está prohibido que un hombre se case con muchas mujeres entonces ¿cuál es la diferencia? entonces vamos a antes de llegar a la respuesta vamos a volver un poco en el tiempo históricamente hablando la mujer no es como es hoy en día la fuerza de la mujer la importancia de la mujer a nivel de la mujer a nivel social de la mujer hoy en día es muy alto gracias a Dios pero antes ustedes ya me imagino que vieron las películas y escuchan saben la mujer era digamos llegaban a una batalla podían matar a todos los hombres se llevaban a todas las mujeres y las mujeres se quedaban sin ningún hombre que les ayude la mujer no tenía una una fuerza digamos una fuerza para mantener una familia entonces la mujer prefería estar con más hombres estar con un hombre aunque sea aunque haya más mujeres igual ella prefería estar con un respaldo que alguien la proteja eso es históricamente hablando si hablamos un poco espiritual antes de llegar a la respuesta que quiero decirles espiritualmente también el hombre es un es un ser mucho más superficial mucho más material que la mujer la mujer es mucho más espiritual que el hombre la mujer sus decisiones son según sus sentimientos algo mucho más adentro del corazón no por lo superficial lo que uno ve por encima entonces por eso cuando la mujer va a hacer esa acción de ir de ir con dos hombres esa conexión que ella tiene es mucho más profunda que una conexión del hombre no vengo a justificar pero el hombre cuando lo hace es algo mucho más superficial que la mujer que es una conexión mucho más real mucho más mucho más profunda esta mujer va a contestar aquí vi una pregunta que hicieron que los hombres que las mujeres también se distraen por los hombres la mujer es mucho más espiritual que el hombre la mujer se va a fijar mucho más en el interior el hombre es más en por lo exterior bueno entonces ¿por qué se puede ¿por qué el hombre se puede casar con muchas mujeres según la Torah? es como ya mencionó el Gabino Abbie desde el comienzo la mujer es el último ser es un ser perfecto el hombre no es perfecto tiene que hacer la Brit Milah para hacerse perfecto tiene más mitzvot que las mitzvot digamos la kippah le ayuda a recordar que tiene un Dios encima la mujer no tiene que tener kippah como dijo el Gabino Amsalem no necesita ayudas externas para llegar a su meta ella tiene la capacidad sola de llegar a su meta sin ayudas sin el tefilín sin la kippah sin el tzitzit no lo necesita por eso cuando llega una mujer y me dice yo me quiero quiero entrar a una pareja esa pareja que está casada hombre con mujer yo quiero entrar a esa unión y les prometo no voy a tener celos de la otra mujer no voy a tener celos la Torah confía en ella ¿por qué confía en ella? porque la mujer tiene la capacidad de sobreponer sus instintos corporales obviamente la Torah le dice no te lo recomendamos cuando la Torah menciona casar con dos mujeres ¿qué dice la Torah? le llamas tzara a la otra tzara es algo angosto algo malo no es bueno porque siempre va a haber odio ahí como la Torah dice cuando el hombre tenga dos mujeres una querida una odiada no te lo recomendamos pero si es que la mujer piensa que ella quiere entrar a esa esa unión ella dice yo no voy a tener celos de la otra le permitimos la Torah no le prohíbe muchas cosas a la mujer porque la mujer es un nivel mucho más espiritual mucho más elevado completo que el hombre ahora que viene el hombre y dice vean yo me quiero también entrar a una unión así yo quiero entrar a una unión de una pareja y les prometo no voy a tener celos del otro hombre no le creemos el hombre aunque él diga que él no va a tener celos del otro hombre sabemos de que adentro de él él no tiene la capacidad de sobreponerse y puede llegar hasta matar al otro hombre por celos de la mujer por eso el hombre por eso la mujer si ella nos dice que ella quiere entrar a una relación así ella puede entrar cuando llegó Rabenu Gershon por el cuento me imagino que aquí lo conocen si no revisenlo hoy no tenemos tiempo el cuento de Rabenu Gershon que él se dio cuenta que también él tenía dos esposas y una quiso matar a la otra había muchos celos entre las esposas se dio cuenta que aunque sea que la mujer viene y dice que ella no va a tener celos de la otra igual no puede entrar a una relación así entonces hoy en día como ya mencionamos solamente un hombre se puede casar con una mujer nada más no va a haber ningún rabino que va a permitir casar hoy en día a una mujer con dos hombres gracias 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 si esas son evoluciones de las costumbres y de la de la sociedad Rabenu Amsalem que son los ángeles en el Teilim 91 rezamos que Hashem enviará a sus ángeles para que nos cuiden eso significa que tenemos ángeles protectores a nuestro alrededor y también estudié que cuando la persona hace una mitzvah crea un ángel bueno y cuando hace una verá crea ángeles acusadores es así ¿qué pasa después con esos ángeles? creo que habría que entrar definiendo Rabi y me perdona ¿qué son ángeles? porque esta pregunta merece primero la definición me parece a mí claro claro no hay muchas fuentes que hablan sobre ese concepto solamente lo mencionan pero hay un rabino que se llama Ramjal que vivía en Italia en el siglo XVII y él escribió un libro que se llama Dere Hashem Dere Hashem él explica cuál es la función de los ángeles yo creo que lamentablemente hay una confusión muy grande con respecto a los ángeles que le dan unas fuerzas propias los ángeles si queremos buscar un sinónimo los ángeles significa unas fuerzas que Dios creó como emisarios para cumplir la voluntad divina es decir hay un hay una Gemara que dice por ejemplo que el árbol no crece hasta que un ángel le dice crezca es decir hay una un mundo celestial hay un mundo terrenal Dios maneja el mundo pero él da el orden da la orden perdón a los ángeles y los ángeles lo ejecutan es el concepto de los ángeles si los ángeles en otras palabras es una fuerza de ejecución cuando yo doy nombres como los nombres que dan Rafael todas esas cosas que dan los nombres representan algo que yo quiero traer ahorita cuando estamos hablando que yo quiero traer como no sé o atraer llamamos el nombre Rafael por ejemplo la idea es solamente no que yo vaya a llamar al ángel y él va a hacer él no puede hacer esto porque él no tiene libre albedrío y él no tiene potestad que hacer que no hacer sino es Dios lo que hace lo que yo hago es como nosotros sabemos lo que usted atrae a su vida es lo que va a llegar eso lo conocemos de punto de vista psicológico también sino solamente espiritual si usted piensa en lo positivo llegará positivo en su vida si piensa negativo llegará negativo a la vida y es así entonces lo que uno atrae a su vida lo que uno jala a su vida es lo que trae cuando yo puedo llamar entre comillas a los ángeles quiere decir que yo estoy trayendo y amamos ese concepto de Dios a mi vida es con respecto a la primera pregunta la segunda pregunta que dijo que cuando uno cree cuando uno hace una buena acción crea un ángel bonito etcétera positivo y cuando hace una mala acción no es que estamos creando un ángel estamos creando prácticamente una energía positiva o negativa ¿qué quiere decir? todo lo que hacemos en ese mundo tiene efecto hay causa y efecto cualquier cosa que hacemos en ese mundo generamos uno entre comillas materia prima en ese mundo y la materia prima de acuerdo a esa materia prima es que Dios va a decidir qué utilizarla cómo utilizarla en qué momento para bien o para mal lo que genera esa materia prima somos nosotros ¿ok? y es lo que dice acá que nosotros como supuestamente creamos un ángel solamente que nuestros sabios utilizaron ese término para poder entender ¿no? para entender un concepto espiritual pero no quiere decir que cuando yo ahorita pongo los de ferina y cuatro ángeles con alitas por encima mía y cuando hago algo malo entonces hay otros no existe esto la idea solamente que hay el judaísmo quiere creer quiere enseñarnos que el judaísmo está basado en causa y efecto y cualquier cosa que hacemos tiene su efecto positivo o negativo entonces por eso ya la pregunta que dice ¿qué va a pasar después con esos ángeles? no que se crean y están ahí volando sino la idea que cuando yo hago una acción genero o creo una energía positiva que Dios después lo va a utilizar para bajarla llamamos a ese mundo en la forma adecuada que Dios dice o sea que se pueden entender como energías o sea como como de acuerdo a cada función refuar Rafael salud pues como la energía como el servicio que presta la energía digámoslo así exactamente porque nosotros decimos hay un versículo que decimos todos los días nosotros decimos a Dios mira Dios que tu bondad more sobre nosotros de acuerdo a la dosis llamamos que te deseamos ¿qué quiere decir? quiere decir cuando yo genero como usted dice una energía llamamos que yo me convierto en un recipiente que estoy dispuesto a recibir esa energía lo voy a recibir entonces eso es lo que se llama que eso perdón no contesté sobre el Salmo 91 Salmo 91 que es que está hablando allá sobre los ángeles igual estamos hablando cuando uno hace una reflexión cuando uno ¿qué significa? si cuando yo morro en la casa de Dios obviamente que estoy generando como una capa de protección espiritual o como usted llamó de energía que me puede llamamos guiar y llevar a las metas que yo quiero perfecto voy a tomar una pregunta de Hanna Hanna si quieres abrir el micrófono y hacerla con el micrófono abierto o si prefieres que la lea de la que escribiste en el chat vamos a esperar un momentico a ver si nos contesta recuerden cuando vayan a hacer preguntas por el chat asegurarse que diga para todos everyone porque hay veces la escriben dirigida a una sola persona bueno parece entonces la voy a leer dice hola tengo una pregunta con mucho respeto ¿por qué hay hombres que no trabajan y se dedican solo a estudiar y por qué razón el hombre no trabaja aun cuando no tienen sustento de parte del hombre o sea no es rico ¿qué hay con esas mujeres que llevan la casa comida hijos trabajo etcétera quien la quiere contestar Rabino y Ona la quiere contestar usted que era el que seguía digamos que voy a omitir la pregunta que estaba aquí o la ponemos en fila pero ya estamos bueno gracias por la pregunta eso es lo que se considera lo que se llama hoy en día Abreg un Abreg es una persona que está becada por estudiar la beca le dan un mínimo realmente la mayoría de las veces se ve que es una cuantía que es muy escasa entonces genera que la mujer tenga que salir a trabajar digo no entre comillas interesante que el judaísmo no está no está diciendo a la mujer que no trabaje sino en este caso son todo lo contrario en Israel se ve mucho eso de que la mujer es la que va a trabajar y el hombre es el que se queda estudiando en la casa pero esto es una discusión que hay hay algunos puntos de vista de esto si está bien si está mal si es ideal si no es ideal la que yo escuché mayoritariamente es que no es algo ideal no es algo que la Torah fue creada para eso todos nuestros sabios trabajaban cada rabino del que nosotros estudiamos los rishonim o sea rabinos gigantes que nosotros respetamos y que de ahí sale la ley esos eran zapateros astres trabajaban simplemente trabajaban y estudiaban todo el tiempo que podían y realmente estudiaban más que a veces que los que se dedican a estudiar porque mientras arreglaba un zapato estaba estudiando pero la idea idealmente es trabajar mantenerse y después con el tiempo de uno digamos estudiar lo que pasa es que en la práctica en la práctica vemos que el mundo necesita rabinos el mundo necesita gente que sepa de Torah y gente que sepa la Jada sepa la ley entonces está de moda por decirlo así se permitió eso de recibir una beca por estudiar de nuevo está escrito que el que negocia con la Torah está prohibido pero en este caso se lo permitieron los sabios porque vieron la necesidad después de lo que pasó en la segunda guerra mundial y todo que es ahora que está más de moda eso de crear rabinos y crear gente que sepa de la Torah entonces pienso que tal vez es la respuesta no sé si seguramente van a querer aclarar algo mis colegas bueno gracias Rabiona Rabino Ishai ¿por qué es tan importante Rosh Hodesh? ¿qué pasa ahí? ¿no es un día normal como un día tras otro? buena pregunta Rosh Hodesh es un día muy importante antes de tocar el Rosh Hodesh nada más quiero aumentar lo que Rabino nos dijo yo viví mucho en ese ambiente de la Brejim de la Brej que estudia todo el día y las mujeres aunque muchas veces no comparto esa idea la verdad yo pienso que tiene que haber un equilibrio pero las mujeres son felices cuando ellos saben de que su esposo está estudiando es algo impresionante pero es para otro tema no es que están sufriendo las señoras sino están felices que tienen ese mérito entonces como aquí repetimos muchas veces que hay que entender y aceptar la opinión del otro esa opinión que ellos hacen es de placer a la mujer pero bueno Rosh Hodesh el día de Rosh Hodesh es un día importante la Torah lo menciona como parte de días festivos lo decimos en Kipur en Rosh Hashanah en los días de fiesta y en los días de Rosh Hodesh o sea compara Rosh Hodesh con un día festivo al igual que el día festivo es un día donde recibimos la energía digamos en Pesach recibimos la energía de libertad en Sukkot recibimos la energía de la protección y así en cada fiesta también en Rosh Hodesh recibimos una energía y por eso Rosh Hodesh es un día festivo hay muchos que también caminan con ropa con corbata para enseñar que es Rosh Hodesh y el por qué tan importante porque en Rosh Hashanah es el día del juicio de la persona ahí lo juzgan a la persona cuánto material va a tener cuánto dinero cuánto salud cuánto de cada cosa que él va a tener pero si llega toda esa energía de Rosh Hashanah y le cae a la persona en un solo día es imposible no puede caer tanta energía en un solo día a la persona es como que si yo voy a enchufar mi celular a la estación de luz no sé cómo se dice aquí se va a explotar mi iPhone se va a explotar mi celular ¿por qué? porque para que pase una energía tan grande a mi celular tiene que pasar por otro cable más que pueda transmitir la energía a mi aparato lo mismo también en Rosh Hashanah en Rosh Hashanah toda esa potencia energía que le cae a la persona Dios la divide en 12 estaciones y en cada estación cada día de Rosh Chodesh ahí es donde le llega a la persona esa energía de todo el mes o sea por eso se llama Rosh Chodesh ¿qué es Rosh en hebreo? cabeza no se llama Trilat Chodesh comienzo de mes se llama cabeza de mes en la cabeza uno tiene toda la capacidad toda la vitalidad uno tiene la vista tiene todos los órganos que le mandan le mandan energía a todo su cuerpo lo mismo también Rosh Chodesh la cabeza del mes es el que manda la energía a todo el mes ¿por qué nada más Rosh Chodesh? ¿por qué nada más el comienzo del mes? porque sabemos que nosotros nuestro calendario es lunar no nos guiamos tras el calendario solar sino el calendario lunar entonces el pueblo judío se compara a la luna al igual que la luna alumbra la luz del sol en la noche en la oscuridad también nosotros la función del pueblo judío es alumbrar la luz del sol alumbrar la luz de Dios aquí en este mundo que está muy oscuro entonces para terminar sabemos hay costumbres que hacen digamos de comer carne tomar vino hacer que ese día de Rosh Chodesh sea un día especial en los tiempos de antes tampoco no se hacía trabajo no iban a trabajar en Rosh Chodesh hoy en día también hay muchos que las mujeres no hacen trabajos en Rosh Chodesh hay muchísima gente muchas mujeres que no trabajan en Rosh Chodesh ¿por qué? porque Rosh Chodesh quedamos según la luna la luna se compara también a la mujer porque la luna se renueva cada mes al igual que la mujer que se renueva cada mes entonces que es muy importante en Rosh Chodesh aumentar los rezos aumentar la comida y vestirse también con ropa elegante que mejor gracias gracias muy clara muy clara la respuesta bueno señores estamos ya ya para terminar yo creo que no haremos más preguntas porque hay unas preguntas en el chat con respecto a logística hay personas que están diciendo que estas charlas estos shooting están muy interesantes muy buenos con preguntas que ni siquiera ellos se habían hecho y que las respuestas los tienen pues asombrados y maravillados los Rabanim han decidido a seguir con estos shooting los lunes cada 15 días o sea que el próximo será el lunes un segundo yo me fijo la fecha que anoté aquí 13 el lunes ¿cuál fue? 13 Rabi 13 de julio 13 de julio eso correcto el lunes 13 de julio a las 7 de la noche ¿cómo se van a enterar? Rabino Yona por favor ponga su celular o sí en el chat para que las personas le escriban al Rabino Yona y él haga una más 57 Rabi porque hay personas de Chile que están preguntando y él tendrá una lista de distribución para enviarles el link de Zoom pues el flyer con el link de Zoom así que las personas que quieran seguir recibiendo esta información les recomiendo que se inscriban al celular del Rabino Yona él hará una lista de distribución y les llegará directamente a su WhatsApp el link de Zoom bueno señores muchísimas gracias Rabanín Colacabod muy 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 enriquecedoras todas sus respuestas yo sí quisiera que le contestaran al Rabino Yona ¿cómo quieren el público? le estoy preguntando al público ¿cómo quieren que sigamos la metodología? hacemos como hemos venido con varias preguntas de a dos tres cuatro cinco minutos por respuesta o escogemos dos temas media hora un tema media hora otro tema y abrimos la otra la tercera media hora a preguntas ya por el chat los dejamos para que ustedes nos digan cómo quieren que sigamos Rabanín perdón le agradezco mucho los Shurim están subidos en YouTube también el que le interesa me pregunta por WhatsApp y le mando el link dos o tres veces preguntaron ahí por el chat público sí igual yo nadie el brillo para que lo quieran encontrar pero que si no me preguntan por WhatsApp y les mando los Shurim los anteriores si no estuvieron o este se perdieron en alguna parte sí así es están grabados y están en YouTube para que los puedan volver a escuchar bueno Rabanín si ustedes quieren ya agregar algo para despedirse abran sus micrófonos yo nada más les quiero agradecer a David Lastman por darnos ese link en cada semana por esa opción de que hay mucha gente y también a usted Dana Dana muchísimas gracias lo hace muy bien lo hace perfecto con la explicación necesaria Dios la bendiga y también a todos ustedes por participar amén a usted también gracias Rabino Amsalem Rabino Yona muchas gracias agradecerles a todos a los Ramaní Manana a todos mil gracias estoy muy agradecido muchas gracias muchas gracias muchas gracias y que logremos compartir Rosita quieres decir algo Rosita ábrete un micrófono linda ábrelo te pusiste sigues con el micrófono cerrado eso ya ok ya estoy yo propongo para que la gente toda la gente de todas partes sepa de estas charlas que son muy importantes que mandemos a las ciudades del país a que las comunidades manden a toda la base de datos que estas charlas existen estoy segurísima de que va a venir mucha más gente si quieres Rabino Yona me manda a mí los links y yo me encargo de que las tres comunidades de Bogotá lo envíen yo le he preparado de escribir Rabino Yona Sí, sí ya le escribí por WhatsApp el Rabino Yona también me ayuda con eso porque en Bogotá lo respetan mucho